¡Suscríbete! 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 Tócamela papi Tócamela Y acá, mirame a los ojos porque ves que esto es enserio Tócamela papi tócamela Le da al fantameo dime cual es el misterio Tómela papi tócamela ¡Yo! ¡Yo! ¡Alessy! ¡Alexy! ¡Bee By Betty! ¡Yo! Dj Nelson Estaba pa Noruega en contra de la corriente Se juntaron los peoples Por cierto, el súper veloz. Soy House, House, House.